Bueno, José Luis, se viene el primer festival nacional de Malambo Femenino aquí en Carlos Paz, ¿no? Sí, vamos a realizar el primer festival del Malambo Femenino acá en Carlos Paz. Estamos esperando delegaciones que van a venir de distintas partes del país, que ya están confirmadas. Así que ya estamos en los preparativos previos. Siendo la primera vez que se va a realizar este festival, contame cómo te surge esta idea, si vos realizás Malambo o por qué quisiste realizarlo. Bueno, nosotros como profesor, director de la compañía Colabalsa de Danza Folclórica y Malambo, que estamos hace muchos años en este ámbito de la danza, estando de jurado durante mucho tiempo en distintos festivales de todo el país, hemos visto cómo se ha empezado a desarrollar el Malambo Femenino, que es una creación nueva de estos últimos 10 años. Y bueno, nos dio la inquietud de poder darle a las chicas que están practicando el Malambo, el Campeonato Argentino de Malambo, con el título de ser campeona argentina de Malambo. ¿Son muchas las mujeres que se han incorporado en el Malambo, siendo que es tradicionalmente más del hombre? Sí, la verdad que sí. Cada vez se está incorporando mayor cantidad de chicas al Malambo. Y de todas las categorías he quedado sorprendido, porque he cometido el error, le tengo que admitir, que no había categoría de adultos, pensando en que no había muchas mujeres adultas que zapateaban. Y sin embargo, me han estado reclamando de que tendría que haber categorías adultas, porque hay muchas mujeres, incluso grandes, que también están haciendo Malambo. Se bailan en forma individual, se bailan en forma de dúos, y también se hacen conjuntos de Malambo, que es distintos tipos de chicas, o sea, muchas cantidades de chicas, puede ser un cuarteto, un quinteto, un sexteto, que bailan juntas el Malambo también femenino. ¿De cuántas categorías estamos hablando entonces en esta competencia? Bueno, en la categoría femenina tenemos la categoría menor, juvenil y mayor, y se divide también en los rubros que son solista de Malambo y conjunto de Malambo. También tenemos danza, no es tan solo Malambo, tenemos conjunto de danza, tenemos pareja de danza, tenemos Malambo también masculino, porque la idea también es fomentar todo lo que tenga que ver con la danza folclórica, más allá que el premio principal sea declarar a la campeona argentina de Malambo. Contanos, ¿de dónde viene la gente a participar? Bueno, tenemos gente que va a venir de Catamarca, de Tucumán, de Provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, por supuesto de la Provincia de Córdoba, de Córdoba Capital, de Salta, de Tucumán, de Formosa, de Mendoza, o sea, que tenemos un surtido bastante grande y vienen de muchos lados porque todos quieren salir por primera vez campeona argentina de Malambo. Bien, por último entonces, recordanos el día y los horarios. Bueno, esto va a comenzar a partir del mediodía del día, este próximo sábado 13 de octubre y va a tener una jornada que va a durar casi todo el día hasta las 12, 1 de la mañana. Y bueno, estamos acá en el complejo Malambo, este hermoso complejo aparte que tiene para que nosotros podamos recibir a toda la gente que viene de afuera y quedar muy bien porque este complejo, tanto Villa Carlos Paz, que también es un lugar hermoso, tratamos de ofrecerle a toda la gente que viene de distintas provincias la mayor comodidad posible. Así que vamos a estar el 13 de octubre acá en el complejo Malambo. ¿Cuál es el precio de la entrada? El precio de la entrada es 150 pesos.